¡Ay, la verdad estoy completamente sorprendida! Este yate es una maravilla. Me encanta. La comida que me gusta está en la mesa. Bueno, como es una noche especial, quería que fueran tus favoritos. Me encontrarás desde el Ajmakun hasta Kunefeil Ale. Pero antes déjame decirte algo. Por favor, la decisión que hayas tomado yo la respetaré, así que respetaré el nombre que elegiste. Pero estaría muy feliz si pudiéramos llegar a un acuerdo donde el nombre que elijamos nos guste a los dos. Eso es todo. Escucha, Honor. El nombre que yo haya escogido no tiene que causarte ningún problema. Ese será su nombre. Por supuesto, tienes razón. Es verdad. Y no importa cuál sea su nombre, lo amaremos sin importar nada. Pero, ¿qué tal si no esperamos más y me dices su nombre de una vez? Porque la verdad me muero de curiosidad. ¿Qué dices? ¿Cuál es la Leanda? Emir. Bueno, no sé ni qué decir. La verdad es que estoy muy contento. Ese nombre me encanta. Estoy un poco emocional. Escucha, creo que eres un estupendo papá, Honor, y quiero agradecerte. Y perdóname por lo que hice, por besarte. Es que fue repentino. Creo que es porque estoy muy emocionado en este momento. Así que perdóname por darte ese beso, por favor. No te disculpes. Ay, no pasa nada. Yo no me refería a eso con lo que te dije hace un momento. No importa si me besaste. Entiendo. Lale, ¿quieres bailar? Lale, ¿quieres bailar? Espero que estés divirtiéndote mucho, Lale. Estoy asombrada. ¿Entonces me estás diciendo que estás impresionada por mí? Bueno, estoy hablando de esta noche por las cosas que has hecho hasta ahora. Estoy impresionada. Ajá. Entiendo. Mi vida se arruinó por completo desde que te entrometiste entre nosotros. Yo podría estar casándome en tu lugar. Incluso podría estar embarazada. Has arruinado mi vida completamente. Por eso ahora tienes dos opciones. O te niegas a casarte, o te juro que le diré a todos que tu estúpido matrimonio es solo un contrato. ¿Qué? No lo puedo creer. Onur me dijo que su matrimonio es solo un contrato, Lale. ¿Sabes qué más me dijo? Que incluso tu familia no sabe nada sobre eso. No quieres que tu familia lo sepa, ¿verdad? Onur me dijo que cuando firmaras ese contrato, él garantizaba divorciarse de ti. Pero yo no quiero que ustedes se casen. Y bueno, si Onur tuviera sentimientos hacia ti, Lale, nos estarían casando así. Y además yo no estaría aquí. Lo que Onur sienta no me importa. Me interesa mi hijo. Será tu decisión. Vas a decirle a Onur que no, o todos se enterarán del contrato. Tus amigos, tu familia. Incluso tu propio hijo. Tú decides. Lale, quiero quedarme. ¿Por qué quieres que me vaya? Porque pasarás una noche muy incómoda. No estaré tranquila si te quedas. El doctor Onur me ayudará. Si necesito algo, él me ayudará. No te preocupes. Lale, ¿qué te sucede? Dime qué es lo que te molesta. ¿Hay algo que no me hayas dicho? ¿Habrá algo que no sepas? Ya que para ti todo tiene que estar muy claro, ¿no es así? Sí, porque no puedes guardar un secreto. Todos tienen que saber tu vida. ¿De qué hablas? No te entiendo. Mejor olvida lo que dije. Ya no quiero hablar más. ¿Por qué estás así? Quiero que te vayas, Onur. ¿No estás comprendiendo? No me iré, ¿oíste? Estoy preocupado. Quiero que te recuperes. No pienso apartarme de tu lado ni irme, ¿está bien? Te lo ruego. Basta de actuar. Sé que no te importa. ¿Qué? En serio, olvídalo, Onur. ¿Me acabas de decir que tú no me importas? ¿Cómo es posible que hayas dicho eso? Tiene que ser una broma, Lale. Esto no puede ser. No es el momento para que discuta contigo, Onur. ¿Comprendes qué dijo el doctor? Que no tengo que estar estresada. Pero no me dejas tranquila. Será mejor no vernos, ¿está bien? Y tampoco me busques. Por lo que entiendo, yo te estoy causando el estrés, ¿verdad? Bien, creo que ya te quedó claro. De acuerdo. ¿Por qué te comportas de este modo, Lale? Debe haber algo que yo no sé. Más de Dios. ¿Por qué te comportas de este modo, a mi amor, a mi amor, a mi amor, a mi amor. Por fin llegamos a casa. Tienes que comer algo. Ven. Ay, cariño, ¿me ayudas? Por supuesto que sí, señora. ¿Te puedes llevar esto, por favor? Muchas gracias, Onur. Hermana, ¿cómo estás? Estoy bien, hermana. Madre, ¿cómo estás? Bienvenida, mamá. Muchas gracias. Hola, cuñado, ¿qué tal? Buen día, Niloufer. Vamos, entra a casa. Anda, anda. Sí, sí, anda. Entra a desayunar con toda la familia, Onur. No voy a dejar que te vayas. Por favor. Vamos, cariño. Anda, entra, entra. Buenos días, señora. Buen día, cariño. Entonces, dime, ¿tienes alguna noticia de Lale? ¿Qué ha pasado? Onur se encuentra en el hospital con Lale, señora. Este día Lale regresa a su casa. Excelente. Ay, por favor, llámales. Si están en casa, podemos ir a visitar a Lale. Claro que sí, señora. Ahora lo hago. Sí, señora. Perdón. Dime, madre. ¿Cómo estás, hijo? Bien, madre. Estamos en casa de Lale. La dieron de alta del hospital. Estamos en su casa desayunando. Cuánto me alegra. Si es posible, tu abuela y yo queremos pasar a visitar a Lale. ¿Crees que podamos ir a saludarla? Un segundo. ¿Creen que sea posible que mi madre y mi abuela puedan venir a su casa a visitar a Lale? Las dos están algo preocupadas. Está bien. Claro que sí. Está bien, madre. Sí pueden venir. Bien, cariño. Gracias. Entonces, nos vemos más tarde. Dijeron que sí se puede, señora. En este momento están desayunando con mi hijo. Entonces, hay que ir. Anda. Tenemos que alistarnos, linda. Hay que ir a visitarla. Anda, apresúrate. Bueno, está bien, señora. Como quiera. Ya voy. Anda, cariño. Solo que cocino mejor que mis hijas. Pero, en fin, hay que comenzar. Eso no es cierto, madre. Ay, solo escúchala. Es una broma. La verdad, mis hijas cocinan de maravilla. Estoy bastante seguro. De eso. Pero, bueno, hasta ahora Lale me ha hecho una ensalada únicamente. Pero está bien. Entiendo. Ella por ahora se encuentra embarazada. Y por eso, la verdad, está más interesada en comer que en tener que cocinar. Ah, estoy segura que cuando se casen, ella te va a cocinar cosas deliciosas, Onur. Ojalá, ojalá. La verdad, me gustaría mucho. Hermana, ¿quieres que te prepara alguna otra cosa? No, hermana, estoy bien. Te agradezco tus atenciones. Buen provecho, hermana. ¿Quieres un poco de café, Onur? No, Energí, te lo agradezco. Tengo que irme a la empresa. Ay, qué lástima, cariño. Muchas gracias por todo. Provecho. Cariño mío, quiero agradecerte por todo lo que hiciste. No es nada, muchas gracias a usted. Oye, Lale, cualquier cosa que llegaras a necesitar, por favor, llámame, ¿está bien? Onur, en serio, gracias. Muchas gracias, Onur, cuídate. Les agradezco mucho. Ya sé, retira el caballero. Con permiso. Nos vemos, cuñado. Nos vemos. Ay, cariño, te acompaño a la puerta. Con cuidado. No, por favor, no te levantes, estás agotada. Llámame si necesitas algo. Anda, cariño. Hermana, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás molesta con ese hombre? Basta, no es eso.